Un laboratorio a cielo abierto. Es la esencia del Castillo de Castellet. El Centro de la UNESCO de Reservas de la Biosfera en el Mediterráneo presentó en París sus ambiciosos objetivos. Federar esfuerzos y trabajar siempre a favor del desarrollo sostenible. Este centro regional, situado en la sede de la Fundación Avertis en Barcelona, comenzó a funcionar el pasado mes de abril agrupando 60 reservas de 14 países diferentes. El presidente de Avertis, Salvador Alemani, destaca la elección del Castillo de Castellet para este proyecto. La sede de nuestra Fundación de Castellet simboliza algo tan importante como ser el primer ejemplo de colaboración entre un organismo internacional como la UNESCO y el mundo de la empresa. Ambas entidades se muestran satisfechas con este nuevo puente entre cultura, desarrollo y biodiversidad. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, comenta la necesidad de esta cooperación. Es una muestra magnífica, me parece, este compromiso para el desarrollo sostenible, no solamente para España, pero para todo el Mediterráneo. Una unión que mejorará la relación entre la sociedad y el medioambiente, pero sobre todo seguirá avanzando en la conservación de la naturaleza.